Hola, Pokémon Reminiscencia. Vamos a seguir. Vale, peleita. Podría haber puesto al Dragonite para probarlo. Matadme, ponía. Vale. Wisin y Andrel. Jajajajaja. Jaja. Este tío, que es tipo venenoada, que es súper raro. Esa puta combinación. ¿Qué pasa con este tío? Galarian. Tipo venenoada. Acero, tierra, psíquico. Vamos a cambiar al tierra, aunque tendrá levitación. Así que acero. Acero, mejor. No me afecta. No sé por qué. ¿Qué me ha intentado hacer? Tóxico, supongo, o algo así. Cabeza de hierro. Pulso Hombre sí que me hace, ¿no? Vale, pero me lo reduce por el objeto que tengo. Joder, se cura el cabrón. Danza Llamas me hace. ¡Uff! Un crítico macho, hijo puta. Y no lo mato y él es más rápido que yo. Él es más rápido que yo. Ahora mismo me va a hacer algo que me puede matar. A ver si va a hacer algo mata. Así que mejor lo voy a curar. Vale, se ha curado él. Vale. Vale, pues cabeza de hierro. Empezamos de nuevo con la travesía. Qué putador, la verdad. Porque me va a matar, yo creo. ¿Me mata con este? No me dejará nada así. ¿Se curará otra vez? No creo, ¿no? Joder, sí que se cura. Me cago en Dios. Pues nada. Bueno, esta vez me va a matar. Como no me ponga y hacer la garra mental. Hijo puta. Vale, espérate. ¿Dragón veneno? Tierra psíquico. Voy a cambiar al mazki. El mazki está un poco tocado. Este, ¿qué ataques tenía? Tenía vasto impacto. Vamos a cambiar a este. Rayo. Bien, puta madre, puta madre, puta madre. Menos mal que no cambio al otro, chaval. Terremoto. Vale, muerto. Slowbro. Vale, sí, voy a cambiar. Slowbro es... Agua, sí. Ah, no. Agua veneno. O sea, psico veneno. Joder, la otra versión. Ya me cago en su puta madre. Joder, tío, de verdad. Y yo, ¿cómo lo sé, tío? Yo no lo puedo saber. Tierra fantasma, siniestro. Este tío debería tener un ataque siniestro en algún momento, tío. Pero claro, tiene Teganantoña, tiene Ida y Vuelta. Coño, Ida y Vuelta. ¿Por qué no lo uso? Si es un normal. Nunca lo he usado desde que lo tengo, tío. Me cago en la puta. Oye. Oye, pero que me voy. Oye, pero... Ah, que no funciona Ida y Vuelta. Que no funciona para cambiar. Hostia, venuda troleada histórica. Tío, entonces le quito Ida y Vuelta. Por culo, vamos. No sabía que no funcionaba, tío. Me cago en la puta, tío. Le voy a poner entre parantes y Galarian, ¿sabes? No sé. Venga, voy sin otra vez. Sí, quiero cambiar. Vamos a cambiar a este. Joder, está a trabajar todo. Voy a hacerle agarrame tal para aumentarme el este. Lanzallama, te lo tanqueas. Uy, hijo de puta. Otro crítico con lanzallama también. Me cagaré en la puta, tío. Ah, yo me ha matado el de este. Tú, gato los huevos. Caray, cojones. Voy a sacar a este que le agarrá. Yo ya está, ¿no? O algo dragón. Algo dragón mismo. Basto impacto. No, cuidado, quesada. También es verdad. Pero bueno. Vuelo, va a ser lo mejor. Bomba lodo, me la pela. Vuelo, le hace stab y... Y todo el rollo. Otro vuelo. Que muchas veces ya te pillo con lo que veo. Ojo de lo que se tanquea. No tiene nada de tipo, Oda. Así que pelada. Y vete allá todo por culo, por favor. Te lo pido. Swalot. Joder, otro Pokémon más. No sé cuál es Swalot. Ah, veneno solo, ¿no? Si es veneno solo... Voy a cambiar a este. Ah, soy tonto. Soy tonto. Soy muy bobo. Soy bastante bobo, pero bueno. Ya da igual, ya lo ha avanzado ya más. Pensaba... O sea, soy imbécil. Tenía que hacerle tierra. Y he pensado que este tenía tierra, pero no tiene tierra. De hecho, va a matar. Oh, hostia. Muy buena la puta. ¿Qué hace este tío con terremoto? Por favor. Me cago en Dios. Me lo están metiendo por todos lados. Por favor, muérete ya. Ah, vale, que me lo ha hecho él a mí antes. Hostia puta, como tengo el equipo, chaval. Que no te extrañe que ya sea lo de llegar a eso. Sí, ya es. Eso es todo. Si no hay más preguntas, doy por finalizado este juicio. Llevas sujetador. Recuerda que estás bajo juramento. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Digo yo, ¿qué con el frío que hace? No sé. Bueno, a ver, es un puto paticuno, perdón. Orden. La acusada se abstendrá de hacer preguntas relevantes sobre el caso. Pájara pechugona. Pero, ¿qué está pasando? He dicho orden. Muy amable por el cumplido. Pero en cuanto al veredicto. Amable cumplido. Un momento, su señoría. Toma, gilipollate. ¿Y tú eres? Oliver Gown, señoría. Soy el abogado de esta acción. ¿En qué momento has contratado a un abogado? Fion no sabe que es un abogado. Fion quiere volver con Lamo y Anthony. El Fion está hablando de verdad. El Fion está hablando de verdad. Sabía que no era imaginación en mías. Toma, ya que llegamos nosotros. No llegamos muy tarde, de verdad. Fion. Amo Lucius. No hace más que causar molestias. Inútil. Pero tío. Pero es un normal. Lucius puede seguir siendo pedante después. Orden. Tenemos un abogado y un par de testigos. Tres si me incluyo. No, tú tienes un par. Esta vez será un juicio en toda regla. Si sois tan amables de ocupar vuestros puestos. Qué pesadilla, loco. Me joda que esto va a ser como el juego. Parece que la mesa de la fiscalía está algo vacía. La fiscalía la era encargada de proporcionar argumentos en contra del acusado. Me equivoco. Entre otras cosas, sí. Veamos. En este caso podría... No se vale la cosa esa. No se vale. Podemos tener una forma humana y Pokémon a la vez. No se deje engañar, Mr. Nelson. Es una ilusión creada mediante poderes psíquicos. Bien, ahora podemos empezar. No se vale. No se vale eso. Se abre la sesión. Preside la jueza Articuno. El alegato inicial es el siguiente. Esta tarde una acción fue avistada en... Violando. Violando la norma número 9233 del presente... Dicha norma de vista de las peleas de bola de nieve. Lo cual está tenernamente prohibido. El señor pelirrojo, Lugia y yo fuimos testigos del crimen. Señor pelirrojo. Así es, señoría. Mi cliente ha sido acusada. Mi cliente ha sido acusada de... Hang on a minute. Ha dicho Lugia. Ese sería yo. Con desgracios. Es que la defensa admite que la acusada es culpable de cometer dicho acto. Vaya defensa. Sin embargo, me gustaría dirigir la atención del caso a si las peleas de bola de nieve pueden realmente considerarse un conflicto o no. Pido que los presentes testifiquen sobre las intenciones de Fion durante la circunstancia del crimen. Protesto. No veo como la intención de la acusada es relevante sobre los hechos. Protesto. La intención es esencial a la hora de diferenciar un conflicto del que no. Toma en la boca. Se admite la petición a la defensa. Que hablen los testigos. Señor pelirrojo. Si es tan amable de decir su nombre y testificar. Anthony del Mor. Gracias. Y veamos. Hemos camino a la prisión. Ya que no encontramos a nadie en la ciudad. Como suele ser costumbre a Lucio le dio por empezar a quejarse y poner nerviosos a los demás. Y como costumbre también la tomó con Fion y empezó a decirle cosas feas. Nada propio de un caballero. Si. Toma. Tu culpa es. Pero te ataca mal los humos de sugerir a Fion que le tirase una bola de nieve. ¿Fue usted quien se lo pidió? No olvides esa traición, Mr. Anthony. Que te calles, coño. En ningún momento quisimos hacerle daño. Eso es todo. Te entiendo. ¿Qué hay de ti, Lucia? ¿Considera que se hizo con la intención de hacer un conflicto? ¿Este tío es tonto? Claro que sí. Me dio la infusión aún más. ¿De qué lado estás? Señor Lucio. ¿De veras creyó que trataba de agredirle con una bola de nieve? ¿Estoy seguro de que un Pokémon tiene maneras viables de hacerle daño a algún movimiento? ¿Protecto? ¿Loción con habilidades curativas prácticamente incapaces de luchar? ¿Loción con habilidades curativas prácticamente incapaces de luchar? ¿No sería una exageración suponer que una bola de nieve sea la mayor forma de casual daño que posea? Y por otro lado, esa pregunta debería ir dirigida al señor Anthony, ya que fue él quien tuvo la idea. Por supuesto, el doctor hace cómplice del crimen. Joder, que pesa de la tetona esta. Apartate, tona. Arrojar bolas compactas de nieve a otras personas tiene un gran intento de producir dolor y molestar. Y malestar, pero he leído molestar. La declaración de Lugia refuerza este punto. Es una clara definición de conflicto. Es que es tontísimo. Es que ojalá se muera. No voy a poder pillar Pokémon, pero voy con el equipo que tengo. Me la pela. Es que es tonto, tío. ¿Protecto? Las pelas de bola de nieve no están destinadas a hacer daño de verdad. Nadie sale gravemente herido de una de ellas. Sigue siendo una forma de agresión. Esto es de risa porque es muy ridículo. Pero a la larga, como va la cosa de ofenderse por nada. Vamos a terminar así con la pechugona hasta aquí. Sigue siendo una forma de agresión física. Puede resultar peligroso. Sobre todo para los niños pequeños. Algo así debería estar prohibido. Es necesario restringir cualquier actividad de la que puedan ser perjudicados. De esa manera podemos garantizar su seguridad. Protesto. No estoy de acuerdo con eso. Señor Anzolio, te digo que no pueden protestar. Continúe. Siguiendo esa lógica, ¿no permitirías que los críos aprendieran a nadar por miedo a que se ahoguen? Hay cierta línea que no se debe cruzar sin supervisión. Sí, pero no merece la pena limitar la diversión o el aprendizaje, solo porque exista un pequeño riesgo. Aprender responsabilidades y tomar precauciones. Saber cómo equilibrar la diversión con la seguridad. Conocer el mundo. Hacer amigos. Recibir uno o dos bolazos de nieve de ellos no es nada en comparación. ¿Acaso no ha oído nunca la expresión de la seguridad en lo primero? No, no, no. Amigas, no. ¿De qué sirve ese aprendizaje de diversión si el resultado ha venido por el camino? Pues para no irte otra vez, ¿no? ¿Preferiría entonces llevar una vida vacía y morir en la ignorancia? Sin duda. Voy a mierda, vida. Pues estás muy equivocada. ¿Te das cuenta de que... ¿Te das cuenta de lo desolador que es no poder llegar a tener nunca la oportunidad de explorar nuevas experiencias? No, pero cualquier cosa será siempre preferible a morir. ¿Morir por una... ¿Dónde está la nieve? ¿Dónde está la nieve? ¿Dónde está todo? ¿Pero sería un articulio de puta? Vivir así... Vivir así no podría ser... Vivir así podría... No ser mejor que estar muerto literalmente. Esto me está lanzando. Se está alejando del tema. Así que sugiero que se calme un poco y... Rebete una hostia, ¿te imaginas? ¿Mister Lanzor, ya dónde va? Toma. Mira, me da igual lo que creas. Tirar bola de nieve no es ni será nunca un puñetero conflicto. Lo que estoy haciendo ahora sí, ¿verdad? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Vas a prohibir también las peleas de almohadas porque implica contacto físico? Al contrario que con las bolas de nieve no hay forma de que alguien se agrediera en una pelea de almohadas. ¿Coño, no es bola de nieve tampoco? ¿Cómo que no? Lo mismo te ataca con una pluma del relleno en la garganta y te asfixias. Tienes razón, debería notarlo, hija de puta. ¿Qué? Tú estás mal de la cabeza. Lo único que vas a conseguir es insensibilizar a la gente. Acaban en el igual de frío, desagrable, inexpresivo e insulso que tú. Toma en la boca. Ya está, Fion. Se está sintiendo mal. Bien dicho, Mr. Anthony. Más cosas como son. Este juicio está perdido, mi cliente. Ya está bien, no lo he solucionado a esto como debimos haber hecho desde el principio. Pues si no te has dado cuenta, esto sí que es un conflicto. Venga, para tu casa. Hostia. Anthony del Morro. Si no estás dispuesto a cumplir las reglas impuestas, tanto tú como Fion, quedáis declarados culpables. Se levanta la sesión. Te reviento. Vale, me va a partir en dos. ¿Qué os parece? Me va a reventar. Y no tengo nada preparado. Porque me va a reventar. Ok. Preparados para morir. Roca, fantasma, eléctrico. Oh, eléctrico, eléctrico, es verdad. Eléctrico. Vamos a cambiar este. Viva España. Vendaval. Me la pela. ¿Por qué me la pelao? No lo he entendido. Rayo. No, porque la ha fallado. Da igual. Lo tanqueas. 105, hijo de puta. No quita nada. Rayo. Lo he matado. Ah, no. Porque yo creo que había matado. Un puto golpe. Echa rollo que no tal. Pero vale. Vale. Aún así, mira, vamos a hacer una cosa. Aún así. Me voy a curar. Para que haga vendaval y me lo falle. ¿Fállalo? No lo he fallado. Me intento curar otra vez. Me intento curar otra vez. Quiero que me lo falle. Lo va a ser que voy a gastar toda la cura. No sé si está haciendo bien o está haciendo mal. Pero creo que me falle el vendaval. Ha fallado. Vale, pues ya está. Ya le puedo hacer rayo y me lo cargo. Hija de la gran puta. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hazle crítico y mátalo, anda. Hazle crítico y mátalo. No lo he hecho crítico. Vale, alguno de sus PS. No son suficientes para que me mates. Vale, pon la sombra, te lo tanqueas. Te lo tanqueas, rayo. Vale, y se le acaba esta tal. Y ahora se convierte en hielo, ¿no? Vale. El hielo a mí me revienta. El hielo a mí me revienta. Las cosas como son. Entonces, lo máximo que puedo llegar a hacer es un vasto impacto o un rayo, ¿no? Vasto impacto es físico y es tal. Mirad a la Dora, estoy muerto. Vale, no pasa nada. Nos ha matado. Y ataque le ha bajado. Ahí le ha subido el qué. Qué puta madre. Voy a hacer cascada. Vale. Quería hacer un ataque que no fuese eficaz. Quería hacer un ataque que no fuese eficaz. Pero bueno. Vale. Por ahora vamos a sacar a este. Vais a ver por qué. Voy a hacerle demolición primero, ¿vale? Liofilización. Vale. Demolición. Vale. Primero quiero tocar un poco los cojones con otros. Me va a matar. Vale. No pasa nada. Vale. Ahora está casi nada. Lo que pasa es que tiene recuperación. Probablemente se cure. Vale. Me ha subido el ataque y el ataque especial. Le hago lanzallama. Liofilización. Te lo aguantas. Uh, chaval. Mueres. Vale. Chuparla. Vale. No me ha reventado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Digo, capaz de que me revienta. ¡Neeh! ¿Cómo te atreves, humano? Las reglas. Debes respetar las reglas. Es la única forma de protegerlos a todos. De que haya paz. Si esperas hacerme ceder así, no lo conseguirás. ¿Es que todos los Pokémon pájarosos es igual de cabezotas? Y te la doy. How troublesome. Primero contacto para librar a mi cliente después de todo. ¿Siguen dispuestas a retirar sus estupidas normas? Mientras me quede en fuerza para poner en pie, jamás la abandonaré. Barry Welden. La justicia está en esta isla. Es un desastre de todas formas. ¡Tumbo! ¡Mamá! Que la revienta. Espera, Oliver. ¿Qué te crees que haces? ¿Usted qué crees? Hacen un favor a la gente. Ya lo he oído. Si no cambiara de opinión, esto es lo que queda. Ya no puede defenderse. Atacarla sin más. Es... No necesito lecciones suyas después del numerito que ha montado Anthony. Salacel. Corvinaij. Atacar sin piedad. Y coperaja. Usa terremotos. No, que nos da todos. Que este inútil edificio acabe en ruinas. No, cabrón. Detente. Según el delito de daño a la propiedad. No one gives a crap about your bloody louse. Buena. Oiga, si acaba con ella no podré volver a informar Pokémon. Mr. Anthony me trae una pariza a él también. Que los estúpidos Pokémon que le obedecen. ¿En serio? ¿Me tendré que pelear contra él? Esto quiere decir pájaro bonito. Si mis Pokémon no estuvieran. Dios los curará. Tarde. Hostia, que se lia fuerte. Primera. Suéltela a Anthony. ¿Qué? Si lo hace, Isla Talaza y sus habitantes quedarán libres. Dudo que a alguien le importe una guardiana como ella. Que uno vaya con ella. Joder, que una guardiana como ella desaparezca. Ha perdido la cabeza. ¿Pero tú qué tipo de letrado eres? Oliver, no irá a Anthony Delmore, suelte. ¡Ah! Nos ha tirado a los dos. Ya sabes, soy un hombre de muchos recursos. Anthony. Mr. Anthony. ¿Cómo has podido? No tienes corazón. Iris, Wariris. No puedo dejar que una manchita... No puedo dejar que una manchita en mi historial por una tontería como esta. ¿Manchita? ¿Tontería? Viciadiña. El otro pone lo mismo. ¿Es así como usarán los humanos a los Pokémon? Las Pokémon son un invento muy útil, sí. Tal vez debía haber capturado la primera mientras estaba en su forma Pokémon. Guardebel, lo importante es que he cumplido con la petición de mi cliente. Una pena por ese hombre, pero él se lo ha buscado. Era la vida de la primera a cambio de la libertad de los habitantes de la isla. Me han matado, por cierto. ¿No se llamaba Españita el Dragonite? No, ese era otro. Me ha tocado un Dragonite. Y lo he puesto. Y lo he puesto Viva España. Coño, ven, no doy leyoso. Como si alguien como tú fuera a entenderlo. Sí. Anthony intentaba convencerla a encontrar una solución para todos. Lo siento, pero habrá ocasiones en las que no existan tales soluciones. Y yo no estoy para perder el tiempo. No, if you're excuse me. Ojo en inglés. Apectacular. Por cierto, Killo, la pava esta, la que tiene la carita, la gata esta de planta, está rota como ella sola, chaval. Anthony. Está rota como ella sola, hija de puta, con los ataques que tiene. Estoy muerto vivo. Estoy en una situación de la hostia. Primera. Hemos tenido suerte, Anthony Dalmor. Pude cambiar la forma durante un momento para amortiguar nuestra caída con mis poderes psíquicos. Aún así. Ah, va de una hostia. No parece que estés en buenas condiciones. Ah, no, no, vale. Me ha dado algo. Pensaba que me había dado una hostia. No es nada, solo me fastidio un poco la pierna. Esta debe ser la prisión. Antiguamente conectaba con el palacio de la justicia para trasladar rápidamente a los condenados. Hoy termina el juego. Que va, que va. He terminado. Y cuánto me queda, no sé. O sea, llevo tres horas, duraré máximo, tres horas y media llevo. Duraré máximo cuatro, no sé. Ni puta idea, ¿qué hora es? No sé cuánto más voy a estar, ni puta idea. Palacio de justicia para trasladar rápidamente. Hemos acabado aquí. Vale. No podemos regresar por donde hemos venido. Los escombros han estrechado demasiado el agujero como para pasar entre medias. Tampoco te falta mucho, ¿no? No lo sé, no quiero saberlo. O sea, cuando lo acabe lo acabaré. O sea, no lo sé, no sé nada. O sea, no estoy guardando por el menove en mi mente. ¿Puedes caminar? Claro. Ah, empiezo a pensar que además del mar, ahora también me quiere matar la tierra. Si espera que aúne las fuerzas necesarias para transformarme, usaré pulso cura sobre tus heridas. También puedes chuparme toda la pocha. Ya he probado varias veces con habitantes de la isla, así que no tienes de qué preocuparte. Está bien. Anthony del Mor. Anthony está bien, si no me digas la pedido, coño. Anthony, si tanto me odias, ¿por qué no me dejaste caer? Porque no te odio. ¿Odiarte? No, no te odio. Tener una opinión de distinta no es razón para odiar a nadie. Esto es lo que piensas tú. Me cabraré... Me cabré de más en el combate. Lo admito, en el debate. Lo admito, pero es que meterle a la gente en la cárcel por esas tonterías no son tonterías. Vale, vale. ¿Hay algo más? ¿A qué te refieres? ¿Algún otro motivo por el que te enfaderas tanto? No, eso es todo. Me recordaste un poco a mí, supongo. Es verdad que este tío era muy bocabezoto para eso, ¿no? Yo creía que vivir junto a mi familia en un rico apartado de Isla Brizzo era lo mejor para su felicidad. No quería que se fueran y me negaba a cambiar de opinión. Con eso solo conseguí que se hartaran de mí y al final se marcharon para siempre. Lo lamento. Pero si le tiró esas normas sería como admitir que eran inútiles. Literalmente porque lo eran. Anceli, yo soy lo que soy gracias a las reglas. En mis inicios como guardiana la gente me tenía miedo y vivía con incertidumbre. Era incapaz de sosegarlos, pese a que mi única intención era ayudarlos a sobrevivir en esta fría isla. Les dije que haría lo que fuera con tal de ganarme su confianza e incluso tomaría una forma humana en la que me encontraría más vulnerable. Como dudaban de mis palabras, me impusieron una serie de normas para comprobar si realmente estaba dispuesta a cumplirlas. No hables sin que te pregunten. No descanses sin haber ayudado a construir una choza nueva al día. No entres a la ciudad sin asegurarte de que todos los habitantes tendrán comida mañana. Menuda puta mierda, loco. Fui capaz de cumplirlas todas. Poco a poco la gente empezó a confiar más en mí. Estaba muy contenta. No, solo se estaban aprovechando, literalmente. Pero sí, le digo eso. Díselo, coño. Comprobé que las normas hacían que la gente se hiciera más segura y evitaban el crimen. Basándome en eso, generación tras generación escribía mis propias reglas. A veces era demasiado hostilita con ellas. Y Manafi o el propio Kyogre pedían que las aboliese. Ahora que ninguno de los dos está para mantener la isla lo más posible, lo más segura posible, lo único que se me ocurre es reforzar y crear nuevas leyes. Un momento. ¿Sabía que Manafi falleció hace tiempo? ¿Pero Kyogre? Que el Pranasha haya descontrolado tanto significa que probablemente está a punto de padecer. Es que no lo pudo leo bien, tío. La causa por la que el todoporoso rey del mar haya acabado aquí, así, tuvo que ser obra de algo o alguien. ¿Acaso Lugia no puede hacer nada? Precisamente habíamos venido para eso. No hay que arreglar su huella para buscar el plan de Kyogre. Entiendo, qué desastre. Nunca entenderé por qué Kyogre lo nombró guardián. Cualquiera diría que desde la tradición de Manafi habría aprendido a tener más cuidado. Tampoco olvidaré aquel día en el que se comió todos los Magikars que pescaron en el puerto. Sí, me ha contado esa historia. ¿Eso ha sido? Lo siento, tanto hablar de comida me ha... ¿Se ha peído? Toma croissant. Toma. ¿Qué es esto? Croissant, ¿lo he hecho yo o no lo quieres? Croissant, ¿querías decir croissant? ¡Qué pesado! Otra igual, otra. Veré como me dé la gana. Nunca he comido uno. Dice que lo has hecho tú. Sí, tranquila, que no lo he envenenado ni nada. Si no quieres me lo quedo. Con lo que me había costado mantenerlo a salvo de Lucius. No, está bien, te lo agradezco. Y se lo come. Está muy bueno. Considera un disculpe por lo del juicio, primera. Y no hables con la boca llena. Llámame a Chica. Dije mi nombre al representarnos. Pero nadie lo ha usado. Es un gilipollas de una manera, tío. Que no hables con la boca llena. A follar, a follar, a follar. Creo que no me he dado lo suficiente energía. Toma. Mamadita rápida, vámonos de aquí. Bueno, ese movimiento sí que es útil. Ya apenas me duele. También funcionan los movimientos osos contra... Con... Con humanos. Si puedes caminar, ahora deberíamos dar una vuelta por la prisión y encontrar una salida. Sin problema. Joder, macho. Hostia, no he guardado. Soy imbécil. Soy subnormal. Como tú verás. No he guardado. Un poco cagado, la verdad. Hostia, pero no puedo hacer lo del Pranaya, ¿no? Un poco cagado. A ver, entiendo que vivo en la piba esta. O sea, coño. Joder, puta. Vale, a ver. Voy a cambiar... A Aquacola. Y tú vas a hacerle... Y no, si, ¿no? Para dormirlo. Vámonos. Hipnosis. Se encuentra en el chaval armado. Ah, vale, coño. Que ya tiene un estado. Por eso no puede. Joder, eso es un crítico. Ah, vale. Porque eso... Vale. Por nada, voy a usar reflejo. Por si acaso. Que tampoco puedo hacer nada con este pibe, ¿no? O sea, si es tipo fantasma el otro. 128, te mueres y ya está. Eh, hostia. Si, ¿no? Vamos a darle a ver qué tal. No creo que lo use, pero vamos a ver, yo qué sé, por este mismo. Quiero mirarlo solo. No lo voy a usar, probablemente, pero... Le va a dejar el ataque especial, además. A este tío... A este tío le dan por culo. A este tío le dan por culo. Lo pillo por pillo. No, tío, las cosas que tengo aquí, macho. La puta caja repleta, colega. Lo que aquí es más fácil capturar como tal. O sea, aquí es decir, captura sí o sí. No tiene más. No tienes que rayarte mucho. Arena fina. Espérate, arena fina. Voy a dar el extracto, que me la pela. Meto de tipo tierra, vale. Vale, señalas. Voy bien medinamente, o sea que voy a hacer esto y ya está. Oye, no tengo un par de vallas por casualidad. Estoy harto de comer. ¿De qué? Aquí tienes. Vale. Chuparla. Eh, tengo una llave. Coño, que había una de esto, pero eso no podía avanzar. Un jolteón. Un jolteóncito. Debe mirar a Godkip otra vez. Eh, y tú vas a hacer mirada heladora. Rayo hielo. Mirada heladora hace más, supongo. No me afecta, así que de puta madre. Eso que me llevo. Eso es una imagen, ¿no? O sea, no es un... Hostia puta. Eh, terremoto. Y mirada heladora. Rayo carga lo hace primero. Aquí la ha hecho a ella, ¿no? Me la pela. Eh. Me lo llevo también. Chuparla. Toma por culo, ¿no? Eh, no sé qué ponerle. Eh, eh, eh. No sé cómo ponerle a este bicho, tío. Jolteón. Eléctrico. No se me ocurre nada, tío, yo sé. No se me ocurre nada, no se me ocurre nada de malo. Paso de rayarme. Vale, dámelo. Vale, dámelo. Joder, hasta cero. No lo quiero. Restaura todo. Una escama corazón. ¿Cuántas escamas corazón tengo? Porque a este bicho. Porque a este bicho le tengo que enseñar algo, tío. Le tengo que enseñar... Vale, un momento. Porque pulso hombrío. Este tío es físico, ¿no? Juego sucio. Lo que pasa es que depende del ataque del objetivo. Entonces, no. Pero, claro, es que no tiene otra cosa siniestro, ¿no? Pulso hombrío. Tiene ladrón. O sea, las últimas un objeto no robará... No robará el del objetivo. Ah, bueno. Me parece que se da igual, ¿no? Eh... Hmm. Es que no tengo nada más de tipo siniestro, tío. Ah, sí, mira. Golpe bajo. Falla si el objetivo no está preparando ningún ataque. Ah, no, nada. Eh... Pues es que tú no puedes aprender nada de siniestro. Guapo, tío. O sea, la putada. O sea, que o le enseño garra umbría. ¿Qué me enseñó garra umbría, la verdad? No, porque ¿qué otra cosa tiene? Tiene planta feroz. Ah, se le agarra umbría por tal de tener un puto movimiento de... No, en verdad, paso. Paso, paso, paso. Párate, párate. ¿Pero qué me aprenda un movimiento nuevo? Sí. Da igual, da igual, déjalo. Eh... Quiero ver... Eh... Vale, vamos. Lo siguiente vas a evolucionar. Este dios, o sea, no. No puedo alargarlo más, tío. No puedo hacer eso, ¿verdad? O sí puedo hacerlo en la vida esta. O sea, lo puedo gasturar, ¿no? Que yo sepa. Vale, este botierra. Este botierra, pero también es tipo acero. Entonces intuyo... Que... A Stilix. Tiene mucha defensa, pero no tiene defensa especial ninguna. Eh... Lucha, fuego... Vamos a tirar por fuego. Vamos a tirar por fuego. Porque... Porque es especial, vaya. Bueno, con esto también te digo que tengo bastante. Si no te mato, casi, vaya. 83. Campana concha. Rayo meteórico. Dios, ¿le pega a todo el mundo o qué? Ah, no, vale. No le pega a nadie. Ok. A todo el mundo me juega, pero no le pega a nadie. Eh... Rayo hielo. Cuando lo seleccionaba más rápido la animación. A ver. Venga. A tu casa. No puedo, ¿no? No hay nada que hacer sin lucios. Hija puta. Qué cabrón, tío. Entonces, ¿para qué me lo pongo? Aquí hay algo. Hombre. Hombre. La besta. Hijo de puta. Hubiera casi cuatro horas, pero... Son las ocho. Todavía tengo tiempo. Eh... Vale. Nada, hay que irse. Hay que irse. Contra este hay que irse. Cold Kid. ¿Por qué no ayuda? Porque es entrenador. Vale. Oye, ¿esto que están causando problemas? Nada, ¿no? Se la pega. Me cago en Dios con quemarme. Da igual no me voy a curar. Está la polla de curarme. Es que no lo voy a matar, claro. Porque me baja el ataque. Eh... ¿Le pego yo antes? Hostia, que remoto. Está rosa raid, ¿qué digo? No sé si lo que digo. Eh... Cúrate, anda. Cúrate, que me cago en Dios con el puto gilipollas del otro, tío. Joder, lo que mete eso, ¿no, cabrón? Me cago en tu muerto pisado. Eh... Lanza llamas. Ha debilitado. Me va a sacar a Kindra. Eh... ¿Quiero cambiar? Sí, quiero cambiar. Eh... Kindra. Vamos a tirar con este. Lo que pasa es que es tipo dragón también. No me da cuenta de eso. Eh... Da igual, lo tengo que pasar igualmente. Que siempre es crítico y me aumenta el crítico, tío. Tengo un objeto que me aumenta los críticos, macho. O sea, está rotísimo. Se da que siempre es crítico, así que... Tú me dirás... Chandler, cambia otra vez. Saca a este. Hazle terremoto. Lanza llama, no me quemes. Bueno, me ha quemado. ¿Es Zéptil ponía algo así? Vale, Zéptil hay que cambiar. Que no sabía si ponía Zéptil o no, tío. Hoja mágica. Da igual, no me quita pena. Eh... Banda 12 con mejor. Así que... A chupar la lapras. Vale. Lapras, lapras, lapras. Este tipo quiero también, soy su rapaz. Eh... Este tipo quiero también, cojones. Bueno. Da igual. Ah, no, es muy eficaz igualmente. Biofilización, me mata. Bueno, me ha matado y soy más rápido que él, así que fuera. Vale. Vale, a ver. Cómo van. Eh... Voy a poner a este el primero. Incluso ha vivido a España, eh. Es que ha vivido a España. De poco tiene mucha... O sea, tiene, pero... Puta, no poder capturar, macho. De verdad. Lo que más me gusta de esto, tío. Yo tenía por ahí una llave. Necesito salir de aquí. Toma. Tampoco me importa tanto. Fierro de escama corazón con otra cosa, ¿sabes? Vale. Puta madre. Puta madre por tenerlo este fuera, la verdad. Puta madre por tenerlo este fuera. Eh... Coño. Aquí hay algo de mí. A ver. Joder, justo me salgo de este. Y ahora tendré llave, supongo. Joder, cómo vas a morir. Vas a increíble. Vas a flipar, mi colega. Eh... Lanza llamas. Y mirada heladora. Mirada heladora y es psíquico. Supongo que será un ataque para él, ¿no? Y como también es... Su forma normal es tipo hielo, pues... Será una referencia. Oye, mira el bicho este. Una manzana. Le pregunto si Ártica seguirá con hambre. Un momento. Esto es... Haces Ártica feliz. Hacemos un objeto valioso. Tabla terror. Eh... Sí, cámbialo por... Jarra de vino ni de coña. Solo no lo suelto ni borracho. Vida esfera. Banda atadura. Una carta. Cuando un Pokémon carácter me ataca. Un nocturno. Probablemente se lo termine quitando. El corazón mecánico es la polla. La roca lluvia. No lo voy a usar. No lo voy a usar eso nunca. Ah, si era un Pokémon. No he sacado algo de dentro. Cura total. Esto de puta madre. Había un objeto ahí. Pero bueno. Elixir. Joder. Que no la quiero, coño. Vale. Pero esta gente está creando conflicto. No digo en Ártica, hija de puta. Pero no me jodas. Oye, que estoy solo, verdad. Poder oculto en principio. Poder oculto. A la mitad. Joder, me ha retrocedido. Me cago en su muerto. Caída libre. 60. Voy a quitar. Muy eficaz. Y aún así no le ha quitado casi nada, tío. Corazón mecánico. Corazón mecánico. Aún así no le ha quitado nada, tío. Me hace onda tóxica. Me hace onda tóxica. Le va a quitar más, yo creo. Ah, no es poco eficaz. Aún así le quita. Por ser tal. Quita más cuando... O sea, para quitarle el estado armado. Cuando está armado, los movimientos que son un poco eficaces, quitan más de lo que yo creo que quitan. Debería usarlo más, eso. Vale. Gigalith. Espérate, este cual era, tío. Que yo recuerde. Me suena un cristo, pero cual era. Gigalith, coño. Tipo roca solo, ¿no? Vale. ¿Quieres cambiar? Sí. Vamos a cambiar a God Keep. Joder. God Keep está un poco tocado, pero no pasa nada. Terremoto. Estar armado, fuck. Me voy a matar. Golpe cabeza. No me mata. La tormenta no nos hace nada a ninguno de los dos. Tu puta madre montacaballo. Esto tiene muchos PS, pero no tiene... Eh, me lo cargo de otro terremoto. A ella sí le hace daño, a mí no. Soy más rápido que él. Me la cargo de otro terremoto. Chuparla. Esta no tenía nada de defensa o física. Lo que pasa es que tiene muchos PS. Pero de defensa física no tenía nada. Bueno, y defensa en general, ¿no? Tiene muchas defensa especial. No sé. O sea, Wall Ring. No mire, Anthony. ¿Tira algo? No creo que diga nada, ¿no? Que no recuerdo qué tipo es. Quiero agua. Planta o eléctrico. Planta o eléctrico. Planta o eléctrico. Vamos a cambiar este. Cuidado con el guielo que me pueda hacer. Pero en principio rayo. Colmillo-guielo me va a hacer por cuatro, pero creo que lo tanqueo. Uy, chaval, lo que quita. Me quita. Pero no es suficiente para matarme. Soy más rápido, rayo y te mato. La verdad es que a lo mejor me muero ahora si tiene otro Pokémon más. Por la puta tormenta de mierda, ¿eh? Una nueva Mainon, justo. Sí, quiero cambiar. Quiero cambiar a este. Un momento de mi ataque. Así que guay. Tú eres más lento que su puta madre. Así que en principio. Te mueres, te mueres. Me ha reventado todo el equipo. La hija de la gran puta. Me lo ha dejado tiritando, coño. Y yo al meta no los tiene usando, tío. Al meta no los tiene usando, loco. Encima lo tengo al otro porque me cubre. Vale, ya estamos en la mitad. Anzoni estaba pensando. ¿Eres consciente de que eres... Yo bueno, tengo un minuto ya. De que eres culpable del que... De que eres culpable del desacato al tribunal, ¿verdad? Ya empezamos otra vez. Sin embargo, estoy dispuesto a hacer una excepción. Pospondré tu juicio si juras que Lugia se hará cargo del plena contaminado y todo volverá a la normalidad. Quiero que seas testigo de que cumple con su deber. También arreglaré su rosario. Acabo de fallar a la ley. O sea que realmente aquí tenemos el hueco que nos dijo ante el otro. Bueno, por mi parte no tengo nada que perder. Es lo que tenía pensado hacer de todas formas. ¿Qué hay de Fion y los demás prisioneros? Si todo vuelve a la normalidad, retiraré las normas. Toma. Sin embargo, eso no significa que quedarán en libertad. Han de cumplir su condena. ¿Por qué no lo haces pagar una fianza? Ya está. Odio el dinero. Si hiciera eso, las reglas no existirían para aquellos que pudieran permitirse asumir las consecuencias de su infracción. Si es la única manera, lo siento Fion, tenemos que buscar una solución más tarde. Tiene la puta mierda, la verdad. Podría curar, pero prefiero no curar, ¿no? Por si me sale un... Mira. Ahí voy a ir. Vale. Me voy a hacer esta pelea. Sin que me revienten. Vale, es a cero, así que en principio... En principio, demolición... Y mirada... Mirada no, ¿qué? Ojo, y es poco eficaz, ¿no? Y encima lo he congelado. En maldición, lo matase así. Vale, Perce. Cura a todos, por Dios. Vale. Vale, ya es más o menos. Voy a seguir con este de primera, pero... Vale, a ver se puede evolucionar ya, tío. El puto más que he hecho los huevos. Bueno, más Tom, ¿no? Cuño. Ahí voy. ¿Se han puesto unas gafas? Ese Pokémon no hay que tener mucha luz. ¿Qué puñetas te has puesto? Mis gafas del sol. Es especialmente importante llevarla a pasear por la nieve en un día soleado. Mi problema es que son del siglo pasado. El fotocomata del video va a tener un objeto, una escama de corazón y dos monedas. Y con dos monedas. Y con dos monedas. Ah, con Dios. Estamos tontos ya. Se sube todo, obviamente. Vale, el que es tipo agua eléctrico, ¿qué había que hacerle? Planta. Tierra o planta. Vale. Me renta tierra, me renta. Me renta bastante. Chispazo, no me afecta, puta madre. Terremoto. Me ha pedido ayuda. Si viene ayuda con tierra, bueno, no va a hacerle mucho. Bueno, de hecho, como es poco eficaz, le va a quitar el chaval armado, ¿no? O no es poco eficaz. Ah, no, no es poco eficaz, supuesto. Vale, voy a hacerle agua cola a este. Doble rayo, ¿qué coño es? Joder, y no le hace, tío. Voy a hacerle otra vez agua cola a este. ¡Hijo puta! Me va a matar. No, me he quedado un PS. No, un PS no me he quedado, pero... Soy más rápido que tú, creo, ¿no? No, no soy más rápido que tú. Fuck. Voy a chuparla, coño. La tóxica y voy a chuparla. ¡Qué pesado! Menos mal que no va a venir a nadie, coño. Muérete ya. Vale, chuparla. Joder, ya se ha muerto uno, tío. Dos monedas. La escama corazón. Y una tabla bicho. La tabla bicho no me interesa tanto, pero bueno. No me interesa tanto, tanto, tanto. O sea, tanto os curado, ¿por qué? Ah, me ha curado. Ah, por la cara. Pues vale. Pesado, coño. Muchos momos hoy. Si es tierra y tal. Si es tierra y... Y hielo. Planta. Te vas a cagar. Ah, yo quiero también. No matas. Obviamente. Dale. No creo que lo usa, pero bueno. No importa de capturarlo. ¿Cuántas pokéballs tengo? Uf, tengo tres, ¿eh? Tampoco voy a ir gastando tanto ya. Aunque bueno, aquí no voy a poder capturar de otra manera, ¿no? Pero... Si le llevo un pokémon debilita ataque superhícate de tipo lucha. Perada basta, coño. Probapas. Probapas, tío. Tú eres... Voy a cambiar la lucha y ya está. Más fácil. Entiendo que es neutro el rayo y ya no. Coño, neutro es mejor que... Joder, esa congelorio de puta. Demolición. Rayoiguero no va a poder. Ah, pues... Congelado no era que no podía largar nunca. O sea, rollo era como dormido. Bueno, a veces te congelado, supongo. Qué congelado raro, la verdad. No voy a gastar tantas. No me interesa. Meditar. Vámonos de aquí. Vamos otra vez. Trasto a cero. No, no, no. Antes de retirar el minero evolutivo. Tiene que buscar el ataque. El ataque de quien lo lleva cuando le hicimos un golpe de tipo electric. Restabra gradualmente los PS de los pokémon de tipo veneno. Ah, y daña a todos los demás. No me interesa. O sea, claro. Esto es bueno si lo tiene el pokémon, ¿no? En sí. Pero como aquí funciona distinto, pues nada. No se puede. ¿Cuánto llevo? Coño, que llevo 50 minutos. Se me había pirado. Se me ha pirado. ¿Cuánto llevo, tío? A ver, no lo puedo dejar aquí en medio. Así que vamos a tener que grabar otro episodio y ya está. Hasta el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal!